¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Qué pala chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Shinobi Life 2 ¡Welcome to Shinobi Life 2! ¡Welcome to Shinobi Life 2! Seguimos en la actualización número 227 Y el Tito Rey nos ha traído un nuevo código chavales Tenemos en total 3 códigos activos ¡Vamos a por los códigos chavales! Antes de decirte los últimos códigos que han sido publicados Tienes una misión muy importante Le tienes que pegar un buen like a este vídeo Para que este vídeo llegue mínimo a 3000 likes Confío mucho en ti Sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial Y le vas a pegar un buen like a este vídeo ¡Que sí! Y es decir chavales ¡Vamos lío! Para canjear los códigos de este juego chicos Tenemos que dar aquí a nuestro triangulito favorito Luego le tenemos que dar aquí a Eddy Y aquí es donde se ponen los códigos del juego El aviso de todos los vídeos chicos Como mucho podemos acumular 500 kilos O 500k de realcoins Si tenéis la misma cantidad que tengo yo Tienes que gastarla antes de poner los códigos Porque si no los códigos nos van a dar absolutamente nada Así que chavales ¡Vamos lío! El último código que ha sido publicado en el juego es este chicos Getting Sleep AFK Admiración ¿Vale? Con un 3 por ahí Tenemos este código chicos Y os voy a dejar también en el vídeo El código de ayer Y el código de antes de ayer ¿Vale? Ponerme por comentario si siguen funcionando Que no tengo yo manera de comprobarlo ¿Vale? Getting Sleep AFK Admiración Admiración Cangeamos Oleai Realcoins y Spin para todos Y ahí tenéis chavales el resto de códigos Syndrome Emons Admiración ¿Vale? El código que nos va a dar Realcoins y Spins ¿Vale? Yo lo tengo ya canjeado Que lo he canjeado de manera automática Y comprobad también si funciona el código de ayer ¿Vale? Que era este Scarlet of Night ¿Vale? Este es el código de la actualización anterior El Titor Real está actualizando el juego diariamente Normalmente cuando pasa una o dos actualizaciones El código anterior ya no funciona ¿Vale? Ponerme por comentario si los códigos van funcionando o no ¿Vale? Que yo no sé cuándo caducan A la misma me funcionan Pero a lo mejor mañana ha pasado Ya no han caducado El Titor Real es un cachondo Por favor Titor Real Haz que los códigos duren por lo menos una semana Solo te pido una semana Y ya está chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 3000 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós